Música Esta casa que data del siglo XVIII se encuentra situada en el centro de Morelia, a solo 250 metros de la iglesia de San José, ofrece habitaciones elegantes con conexión wifi gratuita, televisión de pantalla plana, portable y baño privado. El establecimiento incorpora terraza agradable y restaurante donde se sirve el desayuno. También hay servicio de masajes. Se proporciona servicio de traslado al aeropuerto por un suplemento. El alojamiento se halla a 800 metros de la Catedral de Morelia y a 30 minutos en coche del aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.